¿Recuerda la famosa serie Los Supersónicos? Imagine que una casa inteligente sea pronto una realidad en todo el Ecuador. Sí, así como lo escucha. Y eso gracias a la domótica, que no es otra cosa que la automatización de los hogares. Casas que le dan la bienvenida al llegar de su trabajo, con un café caliente o encendiendo el televisor a la hora de su programa favorito. Esta tecnología ya está vigente en nuestro país y se espera que muy pronto más ecuatorianos puedan acceder a la misma. Es una integración del control total del hogar a todas las personas, para que efectivamente una persona pueda tener la facilidad de, con la tecnología, poder saber qué ocurre en su casa o en su domicilio. Desde sensores de movimiento hasta cámaras de video son algunos de los elementos que funcionan integralmente para hacer un hogar inteligente. Lo que tiene que ver con un sensor de movimiento para que las personas puedan saber si alguien ha ingresado a su departamento, a su domicilio. A diferencia de las opciones que hay hoy por hoy en el mercado, que efectivamente tienes un sensor de movimiento, pero le llega la información a la compañía de un tercero. En este caso son notificaciones directas en tiempo real a tu celular. El otro elemento que viene a complementar la primera opción es justamente el tema de las cámaras. Entonces la cámara permite, con o sin sensor, que puedas ingresar a visualizar lo que ocurre en tu casa. No más preocupaciones y olvido apagar algún artefacto, ya que puede hacerlo desde su aplicación móvil. Conectar la plancha ahí, se le olvidó apagarla, la puedes suspender lo que gusten, todo lo que necesite, todo lo que ellos conecten allí, lo van a poder controlar. El encendido y apagado desde la aplicación, ya sea localmente o que estés en cualquier parte del planeta, con tal que tengas internet, a través de tu aplicativo, tú puedes encender y apagar dispositivos. Y también puede ser de gran ayuda para padres de familia. Para los padres también ser una muy buena retroalimentación de cuando llegan sus hijos a casa. Entonces alguien ingresa, ok, llegó a tal hora, entonces pueden tener un control más o menos de lo que está ocurriendo en su hogar. Un celular, internet y una casa. Esto es lo que usted necesita para disfrutar de esta tecnología que poco a poco empezará a formar parte de la vida cotidiana. Primero que la tecnología ya está, es muy importante que la gente conozca que todo aquello que alguna vez soñamos que quizás me gustaría hacer esto, quisiera, ¿por qué no hubiera esta facilidad? Ya está liberado, ya está aquí para el país en las próximas semanas, ya van a estar todos estos dispositivos. Y segundo que es fácil, romper un poco ese tabú o ese recelo que la gente tiene a veces de utilizar tecnología. Esas dos, tecnología disponible y fácil de implementar ya al alcance de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!